Los latinos han sido los más afectados por la pandemia en cuanto a hospitalizaciones y también fallecimientos, pero aún así muchos todavía no quieren vacunarse. Una encuesta nacional de la organización Naleo encontró que casi la mitad, el 47% de los adultos hispanos, no se han vacunado. Los que más se resisten son los jóvenes de entre 18 y 29 años. El 56% de ellos no se ha puesto ni una sola dosis. Al preguntarle a quienes no se han vacunado si tienen planes de hacerlo, el 26% respondió que lo hará en el futuro, pero más de la mitad respondió que probablemente no se va a vacunar nunca. Ahora vamos a hablar de este tema con Erika Bernal Martínez de Naleo para saber más detalles de esta encuesta. Buenas tardes, Erika. Buenas tardes, saludos, gracias por invitarme a estar con ustedes. A mí me llamó muchísimo la atención al leer esta encuesta, al ver que los hispanos que hablan español se están vacunando más que los hispanos que hablan inglés. ¿A qué se debe esto? Sabes que nosotros hemos visto este resultado de la encuesta y creemos que se debe mucho al trabajo increíble que los medios de comunicación como Telemundo han hecho en informar a nuestra comunidad. Creemos que ese enfoque de dar información desde el principio de la pandemia ahora ha resultado en un alto índice de vacunación entre aquellos que consumen primordialmente información en español. Claro que sí, ha sido toda nuestra misión. Erika, cuéntanos un poco sobre los latinos que no tienen ciudadanía. Sabemos que se están vacunando menos que los que sí han sido naturalizados. ¿Es por algún tipo de miedo? Así es, es un poco preocupante ver que este índice de vacunación entre aquellos que no son ciudadanos es mucho más bajo que entre la población latina en general. Creemos que se debe a varias cosas. En primer lugar, la encuesta encontró que hay personas que en realidad piensan que no son elegibles para recibir la vacuna o piensan que tiene algún precio. Entonces, sigue siendo de suma importancia que mantengamos suficiente información entre nuestra comunidad de que todos son elegibles sin importar el estatus migratorio y que nadie debe pagar por obtener la vacuna. Y además que piden poca información a la hora de solicitar la vacuna. Entre todo esto, ¿qué fue lo que más te sorprendió a ti? Bueno, varias cosas. Una de las cosas que aprendimos en la encuesta, que no hemos visto en ninguna de las otras encuestas hasta ahora, es que entre aquellos latinos que aún no se han vacunado, hay preocupaciones referentes a los efectos secundarios o preocupación por lo que han escuchado acerca de posibles coágulos de sangre. Por consecuencia, entre este grupo hay un alto índice de aquellos que preferirían obtener la vacuna de su doctor, de su lugar de cuidado médico. Y eso significa una oportunidad para nuestro país, porque hasta ahora esa no ha sido una de las estrategias principales que hemos usado para animar a la gente que se vacune. Entonces, estamos compartiendo estos resultados con líderes políticos y otros oficiales que están manejando nuestro sistema de salud para que puedan aprender cómo mejor llegar a aquellos que todavía no se han decidido vacunar. Muy interesante esta encuesta. Erika, muchísimas gracias por traernos esta información. Un placer, gracias. Gracias.